Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 13 de julio Beato Mariano de Jesús Euseollos El padre Marianito El padre Marianito nació en Yarumal, diócesis de Antioquia, Colombia En el seno de una familia acomodada Su infancia y adolescencia se vivió entre campesinos Enseñando a niños menos afortunados que él Pronto sintió la vocación sacerdotal Y con 24 años, en 1869 Ingresó en el seminario de Medellín En 1872 recibió la ordenación sacerdotal Inició su ministerio en San Pedro Como coadjutor de su tío Don Fermín A la muerte de su tío en 1875 A sus 30 años Fue trasladado como coadjutor a Yarumal Donde había nacido Y luego a Angostura en 1878 En este lugar construyó A pesar de las dificultades de la guerra civil El templo parroquial Durante la guerra se vio obligado A esconderse varias veces en las montañas O en las cuevas Nombrado párroco de Angostura Permaneció en su puesto hasta su muerte Siendo un pastor eximio y solícito Para todos sus fieles Su fama de santidad se difundió por toda la región Se dedicó especialmente a atender a los campesinos Y a los más pobres A pesar de que el gobierno era contrario a la iglesia Su apostolado constante y eficaz Produjo muchos frutos Dejando entre la gente un profundo efecto Y un vivo recuerdo Los pobres Que él llamaba Los nobles de Cristo Eran sus preferidos No tenía ningún reparo En emplear sus propios bienes Para aliviar las penurias Y la indigencia de los más débiles Visitaba con frecuencia a los enfermos Y para asistirles Estaba dispuesto a cualquier hora del día o de la noche Con infinita mansedumbre y sencillez Se ocupaba de los niños y de los jóvenes Para guiarlos por el camino De las buenas costumbres y de la prudencia Introdujo muchas prácticas religiosas Y devociones Como al sagrado corazón y a María Su buena salud le permitió Llevar una vida ascética Y de mortificación Su vida estuvo siempre plena En la oración y en la Eucaristía A causa de un problema de próstata Y una inflamación de la vejiga Tuvo un ataque de enteritis Era tan grande su pobreza Que no tenía ni ropa para cambiarse Murió rodeado de sus fieles Que le ayudaron económicamente Los últimos días Murió en angostura Está enterrado en la capilla De la Virgen del Carmen Que él mismo había hecho construir Fue beatificado por San Juan Pablo II El 9 de abril del año 2000 Entre los apelativos del Beato Mariano De Jesús Euseoyos Se destaca el de Ángel Tutelar de los Pobres Del cual es merecedor por dos razones La primera Su vida de fe expresada públicamente En su piedad y fervor La segunda es la caridad Entregando todo de sí A Dios Y a los más necesitados Su advocación preferida Había de ser la de Nuestra Señora de Chequinquirá La Reina de Colombia No obstante Su devoción por otras advocaciones marianas Y la devoción con la que celebraba la Eucaristía Infundía en sus fieles la piedad y el fervor Con que debía celebrarse Cada una de las fiestas de los santos Las solemnidades Y todo aquello que acrecentara La fe de sus parroquianos Ello ratifica su incansable afán De acercar a todos a Dios Por todos los medios posibles No solamente por la participación Asidua en los sacramentos Sino también por la intercesión De la bienaventurada Virgen María Y de los santos Entre sus actos de piedad recurrentes Se destaca la solemnidad Con que celebraba los 40 horas A las cuales convocaba Y presidía en momentos especiales Como cuando tomó posesión Como párroco de Angostura Y otras fechas memorables Que son guardadas en la memoria De muchos fieles Que entre sus recuerdos Expresaban sobre Mariano Que era un hombre vestido de negro Que tiene puesto el corazón En sus hermanos Y el pensamiento en el cielo Su piedad, fervor y entrega A la divinidad Fue inseparable de su humanidad Razón por la cual En los testimonios Aportados a su proceso De beatificación Se recogen en los diversos contextos Y vivencias de los testigos Frases como las que se listan A continuación Que demuestran Que su única filosofía Fue la de no entender Otra cosa Que a Cristo crucificado A ejemplo de San Pablo Con Cristo estoy clavado En la cruz Por eso ayunaba frecuentemente Llevaba una vida De privaciones Dormía muchas veces En el suelo Y si lo hacía en la cama Esta era dura Y mal abrigada Algunas frases Que escriben sus biógrafos Citando testigos Que conocieron en vida A Marianito Y que evidencian Su opción preferencial Por los pobres Y una manera De mostrar la fe Con obras Son Los pobres Eran para Marianito La aristocracia De Jesucristo Su caridad Con los pobres Fue extrema Fue rico En bienes espirituales Pero muy pobre En bienes materiales Porque cuanto conseguía Lo daba de limosna Su caridad No conocía límites Y no dejaba Ninguna miseria Sin aliviarla Cumplió el deber Con todo su celo Con toda su piedad Y sobre todo Con admirable caridad A su exhumación Asistieron autoridades Eclesiásticas Y civiles Y un notario público La madera Del ataúd Estaba reducida A polvo Y lo mismo La sotana Y los ornamentos Ese polvo En capa bien gruesa Lo cubría De la cabeza A los pies Lo primero Que apareció Fue el rostro Completo Con el color De la piel Casi natural Aparentaba dormir Luego apareció El cuerpo Todo Los músculos De la pantorrilla Y el músculo Derecho Estaban blandos Pero no exhalaban Mal olor El resto Del cuerpo Estaba intacto Decía en el acta Exhibida En el libro Vida del Beato Mariano De Jesús Eusebollos Del padre Ignacio Yepes La conservación Del cadáver Nada tenía De natural Obedecía A una intervención Divina Porque el cuerpo No fue embalsamado No fue embalsamado Cuando murió En esa época 1926 No existía Esa práctica Y no había Un médico En la población Que supiera Sobre eso Siguió el relato Del documento De exhumación El padre Marianito Murió por una fuerte Diarrea Y para mayor Asombro Ni siquiera El estómago Estaba en estado De descomposición Fue exhumado En 1936 Diez años Después de su muerte Su cuerpo Reposa En un santuario Inundado De miles De placas De agradecimiento Por favores Recibidos En su mayoría Sanaciones De enfermedades Terminales Y su nombre Es el más Común Del pueblo Hay toda una Leyenda Alrededor Del padre Marianito Luego del Acontecimiento El rumor Sobre el cuerpo Incorrupto Llegó hasta Su pueblo Natal Yarumal Donde sus Devotos Paisanos Emprendieron Camino Hacia Angostura Para reclamarlo Una turba De feligreses Armado Con cuchillos Tijeras Y navajas Llegaron A la región Vecina Y como no Podían tener Al difunto En sus Dominios Estaban Dispuestos A arrancarle Así fuese Un pedazo De piel Aunque el Calaver De Marianito Fue exhumado Incorrupto Luego se Descompuso En el mismo Libro del Padre Ignacio Yepes Se contó Esa parte De la historia El padre Alberto Elías Palacio Entonces Párroco De Angostura Reconoció Que le arrancaron La nariz De un día De un día De un día Para otro Fueron A mirar El cuerpo Y le faltaba No sabemos Quien fue El causante De esa profanación Dijo El cuerpo De Marianito Estuvo expuesto A la veneración Pública Desde que la hallaron En 1936 Hasta 1988 La gente La gente Podía observarlo Dentro de un ataúd Con cofre De vidrio Pegado A una tapia De pie Pero tuvieron Que tapar El sepulcro Ese año Porque así Lo exigía El proceso De beatificación Para que no Tuviera culto Público Luego En 1999 Fue necesario Destapar la tumba Para extraer Algunas reliquias Que pedía La Santa Sede Y fue ahí Cuando encontraron El cuerpo Corrompido Como consecuencia De un incendio En una edificación Vecina Al templo Por el agua Con el que apagaron Las llamas O por un vendaval Muy fuerte Que cayó Cerca de la tumba Sin certeza Sobre lo ocurrido Las paredes De la iglesia Se habían llenado De humedad Y la Santa Momia Terminó Descompuesta El padre Palacio Recordó Que solo Quedaron los huesos Que fueron Acomodados Para armar De nuevo La figura Mandaron A hacerle Una máscara De cera Al igual Que las manos Pero antes Le arrancaron Varias falanges De la mano izquierda Que enviaron Al Vaticano Como parte De los requisitos De beatificación Reconstruido Con silicona Fue beatificado Por el papa Juan Pablo Segundo Gracias al testimonio De sanación Del cáncer Linfático Que padecía El sacerdote Rafael Gildardo Vélez De la diócesis De Santa Rosa De Osos Colombia Lucha por convertirlo En santo Pero le hace falta Otro milagro similar Comprobado Para que la santa sede Lo tome en cuenta Para ello El padre Jorge Gaviria Párroco Del santuario Del santuario De marianito En angostura Asegura Que no hace falta Tener a alguien En el vaticano Que se encargue De mover Su proceso De santidad Afirmó Que se encarga De documentar Varios testimonios De sanaciones Aparentemente Milagrosas Ocurridas Por la intercesión Del beato Pruebas Que tomó La diócesis De Santa Rosa De Osos Para luego Enviarlas A la santa sede En la humilía De la celebración De beatificación Del padre Marianito El papa Juan Pablo II Dijo El que quiera Servirme Que me siga Y donde Esté yo Allí también Estará mi servidor Nos ha dicho Jesús En el evangelio Que hemos escuchado Seguidor fiel De Jesucristo En el ejercicio Abnegado Del ministerio Sacerdotal Fue el padre Mariano De Jesús Euseollos Colombiano Que hoy Sube a la gloria De los altares Desde su íntima Experiencia De encuentro Con el señor El padre Marianito Como es conocido Familiarmente En su patria Se comprometió Incansablemente En la evangelización De niños Y adultos Especialmente De los campesinos No ahorró Sacrificios Ni penalidades Entregándose Durante casi 50 años En una modesta Parroquia De Angostura En Antioquia A la gloria De Dios Y al bien De las almas Que le fueron Encomendadas Que su luminoso Testimonio De caridad Comprensión Servicio Solidaridad Y perdón Sean de ejemplo En Colombia Y también Una valiosa Ayuda Para seguir Trabajando Por la paz Y la reconciliación Total De ese amado País Si el 9 de abril De hace 52 años Marcó el inicio De violencias Y conflictos Que por desgracia Duran aún Que este día Del año Del gran jubileo 9 de abril Señale El comienzo De una etapa En la que Todos los colombianos Construyan Juntos La nueva Colombia Fundamentada En la paz La justicia Social El respeto De todos Los derechos Humanos Y el amor Fraterno Entre los hijos De una Misma Patria María Reina De los Confesores Nos ayude A seguir A su hijo Divino Como hizo Este nuevo Beato Y tú Mariano De Jesús Euse Hoyos Intercede Por nosotros Para que Participando Íntimamente En la pasión Redentora De Cristo Vivamos La fecundidad De la semilla Que muere Y seamos Acogidos Como su cosecha En el reino De los cielos Amén Al ingresar A la página Padreidi.com Encontrarás Ayuda valiosa En cuanto a Catequesis Y oración Asimismo En su canal De YouTube Los videos Diarios Del Evangelio El Santo Del Día Y el Año Josefino